Siempre con cariño para ti, para Beto. Este bonito tema que hice... En el fondo del baú, el con tu retras construyó, que me hizo recordar el pasado. En el fondo del baú, el con tu retras construyó, que me hizo recordar el pasado. Al mirar aquel retraso, no me pones nunca veré, una lágrima se escapa de mis ojos sin querer. Me acordé de aquello día, me parece que fue bien, hoy tan solo tu retraso, ese es el fondo de mi piel. Aquel retraso y olvidarlo, hace recordar el pasado. Aquel retraso y olvidarlo, hace recordar el pasado. En el fondo del baú, el con tu retras construyó, que me hizo recordar el pasado. En el fondo del baú, el con tu retras construyó, que me hizo recordar el pasado. En el fondo del baú, el con tu retras construyó, que me hizo recordar el pasado. Al mirar aquel retraso, no me pones nunca veré, una lágrima se escapa de mis ojos sin querer. Me acordé de aquel retraso, no me pones nunca veré, una lágrima se escapa de mis ojos sin querer. Al mirar aquel retraso, no me pones nunca veré, una lágrima se escapa de mis ojos sin querer. Al mirar aquel retraso, no me pones nunca veré, una lágrima se escapa de mis ojos sin querer. Al mirar aquel retraso, no me pones nunca veré.